Tras no recibir respuesta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció una mega marcha para este 26 de mayo. El anuncio lo realizó tras activar la movilización número 93 de la autonomía universitaria. El 26 de mayo sí vamos a convocar el día de hoy a una mega marcha, vamos a ser la marcha más grande que ha habido en la historia de Jalisco el 26 de mayo. Porque no podemos permitir también que un gobernador permita tantas marchas y no sea capaz de escuchar el sentimiento de los ciudadanos. Entonces pedirle una disculpa a todos los jaliscienses, pero invitar a todos los padres más de familia que aspiran a que sus hijos tengan una buena universidad, a que los campos mayen el 26 de mayo. El rector general aseguró que la Casa de Estudios continuará apoyando al gobierno estatal en la agenda que beneficia a la sociedad, pero seguirá luchando en los temas de la agenda presupuestal para brindar una educación con calidad. Que nos regresen los 140 millones que quitaron y que nos dé lo que en un año donde Jalisco creció el 10%, a la universidad solo nos dio la inflación como castigo por pelear los 140 millones que nos quitó. Entonces la universidad sigue viviendo castigo tras castigo por una arbitrariedad. Fue a mediados de octubre del año pasado cuando iniciaron las movilizaciones de los estudiantes que exigen la devolución de los 140 millones de pesos que retiró el gobernador de Jalisco del presupuesto del Museo de Ciencias Ambientales. Para UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña.